El 71 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología contará con la participación del Dr. Carlos Arturo Rebolledo Fernández, ginecólogo y obstetra con más de 20 años de experiencia, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán como médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en aborto espontáneo, cáncer de mama, cirugía de mamas, control del embarazo, endometriosis, menopausia, miomas o tumores benignos. Presentará la conferencia PE, Factor de Riesgo para Enfermedades Cardiovasculares, el martes 31 de octubre a las 12 horas en los salones Olmeca 2 y 3. Inscríbete en www.comego.org.mx-71-CMOG. ¡No te lo puedes perder!